a ver erika que vas a hacer? vengo a ponerle el arbolito de navidad a doña beba y a doña pancho 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 mira te vamos a poner el arbolito de navidad a ver que te amanece bueno los aretes los aretes también bueno dale pues y la beba tu le pusiste erika los arreglos esos no es de la puerta si yo se los hice yo lo pise no me va no me va ay que bonito ay que lindo vamos a ponerle el arbolito de navidad siempre me acepto como sol aunque de confesarte ella ella tampoco la tenía nada fácil eso porque donde la vamos a poner? yo yo la voy a poner yo pero sabes que no prefiero no hablar de mis cosas o lo que tenga de hecho esta buena vamos a decorar pues al menos dígame porque le tiene que mentir vamos a decorar mira ahí en la esquina no me cae en el pasado sí bueno no quedan en ahí no me cae en el pasado vamos a poner es tu mocha para mi ahí en la esquina valera no no está de ahí no sabe que yo se secreto de ella queda bien no ya rica también ni siquiera sabe que yo sé olvídalo perdón mami aquí está doña beba poniendo su arbolito mejor olvido de verdad gracias gracias por el café no está de ahí por la beca espere espere sí vamos a ponerle una gotita aquí aquí sí aquí lo vamos a dejar menos de ganar mira ayúdame a ponerla ay mate mate mira sabes además de guapo aquí me caes tan bien donde las quieras colgar aquí está doña beba poniendo su arbolito con erica bueno erica poniendo el arbolito doña beba pero le está ayudando doña beba oiga doña beba aquí va sí donde quiera había tenido arbolito usted antes nunca nunca gracias a erica mire gracias a dios nunca quizás con leña yo nunca tenía estufa mmm doña beba ¿se vean aquí? sí donde quiera así separadas son blancos estos no? sí son plateadas acá pongo una mira doña beba acá arriba aquí mire diferentes partes acá arriba mire aquí mire aquí que esté separada aquí no donde usted quiera ahí en diferentes partes sí estamos o nada doña beba poniendo su arbolito aquí mira doña beba no pensabas que ibas a tener arbolito nunca no pensabas no ni por aquí miraba a mí ya sabía yo nada 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 aquí estaba doña beba poniendo su arbolito bueno erica le trajo ese arbolito y le estaba ayudando y le estaba ayudando doña beba adornarlo ella poniendo su desespera miren qué bonito momento dice doña beba que nunca había tenido un arbolito no doña beba sí gracias a dios este año ha sido súper bendecido para ellos dos con ayuda a todos ustedes qué bonito doña beba está quedando hasta un pancho hubiera ayudado hubiera venido a poner una bolita pancho beba una bolita de verdad 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 la noche se va a mirar bien está bonito mira bonito la noche se va a mirar más bien ¿eh? ¿eh? ¿dónde está doña beba? mire ¿se paga, no? sí un poquito esto lo vamos a dejar para que lo ponga pancho ¿no huele? una chiquita voy a ponerlo este meso mira pero las voy a poner así no sabe nada no a ver no va a saber ahorita vamos a ver a ver pancho qué bonito mira ponga esto mira ahí ahora te toca poner tú ahí ponga uno pancho mira esto mira a ver cuando usted quiera tú quiera ahí mire ahí está el ganchito mira cuéngalo donde quiera cuéngalo donde quiera mira mira se lo voy a poner a reta ahorita ¿ah sí? ¿eh? no don pancho ¿eh? hizo así mira ahí eso quiere pues así dijo aquí dijo no se aguanta don pancho ¿sabes ponerlo? sí sabe sí sabe ¿no pancho? agujeros búscala ahí ahí está mire este mira don pancho mira acá pancho ahí bueno aquí está el ganchito mire acá mire acá ahí aquí falta otro aquí falta otro aquí falta otro aquí falta otro ¿tú vosotros no me llevo? eh bonito está contenta ahí ¿eh? emocionado ¿está bien beba? sí sí a ver qué nos trae Santa ¿verdad? ni sabía yo nada a ver mejor ni sabía nada qué sorpresa ¿verdad? no sabe no la pone bien ¿sabe? eh tú lo hiciste muy bien sí estamos ocho de una mano ¿o qué? una mano hace las cosas sí mira ahí el moño te ayudó doña beba eh 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 ¿eh? ¿a dónde le voy a poner este pancho? donde ustedes lo quieran ver que lo pongan donde ustedes lo quieran ver eh ahí está doña beba un Santa mire ¿dónde lo ponemos este? aquí mire ahí porque se vea de frente por ahí así ¿a ves? qué bonito ¿a ves? qué bonito doña beba muy bonito está ¿dónde lo voy a prender a don Pancho? ¿ah? bueno hay que poner una posición para acá para atrás en la esquina ahí ¿no? 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 enchufe ahí voy a ver voy a ver ¿eh? ¿eh? para que le sirve voy a comprar una sensión de todas maneras ¿eh? para que conectarlo como esta está muy vieja esa sensión ¿eh? se maltratan ya ves que uno lo trae para allá y para acá ¿eh? que para que se prendan los foquitos de afuera y esto cada día creo mucho menos no te desquites conmigo de tu frustración ¿no? la nueva está picada con la novela no te convencerá de que si Valentina no aparece es porque la está pasando muy bien con Rosendo estoy picada con la dueña y Erika anda limpiando su casa es la mujer de Rosendo ya basta Ivana entiéndelo yo nunca voy a dudar del amor de Valentina ¿estás cierto? la voy a echar la voy a echar para aquí Rosendo necesito salir de aquí eh maldito doña viene contigo a donde sea es malo él es malo pero vamos es malo es malo eso es lo que quiero salir cuanto antes de este maldito cuchitri pero pues tenemos que esperar que haya esa marripa con la carreta para largarnos ¿ya se durmió? ¿cómo va a ser cómplice de tu papá? ¿ya se durmió? ¿no puede entender cómo va a ser posible doctora? voy a poner unos poquitos los tres veníamos de México ¿ya beba? hola beba me dijo anoche no le abrió la puerta sí me tocó y no no le abrió sí ah bueno oiga le voy a poner unos poquitos afuera ¿ah? le voy a poner poquitos a la casita poquitos más poquitos poquitos porque se vea más bonita allá afuera sí bueno sí que bien se ve mira con el saletito macho también que no le dije nada no doña mira que bonito que bonito ya me puse calientita la beba usted le metió pena ahorita Pancho mira que bien mira que elegante el arbolito que bonito el arbolito gracias a Erika ya le va a pagar eso ¿a tele? sí pero me lo voy a quitar yo ya tiene cuatro meses en casa y no podemos ayudar pagalo ya no lo sabe ya lo puse usted le metió al Pancho estaba afuera ah sí ahí estaba afuera huele a limpio huele a limpio ya puse bien el piso aquí también vamos a poner poquito doña para que se vea más bonita hey mira son blancos son blancos todo aquí por la orilla mire bien Pancho más poquito ahí va vamos a poner esto no me va a ayudar don Pancho claro ojalá no tiene ahora me va a dar molado miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! ¡Suscríbete! 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 Bienvenida la casita un poquito blanco ¿Listo, Juan Pancho? 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 ¿Listo, Juan Pancho?